Música Abrandecido estoy, vengo a ti Señor Para cantar tus glorias y rendirte honor Por lo que tú has hecho en mi ser Señor Las maravillas de tu poder Gracias te doy Señor Por tus bondades mil Lleno de gratitud Canta mi corazón Mi alma desea Que tú le guardes fiel En tu camino de salvación Música Inagotable en fe Y al sentir tu poder Gozoso Cantaré De gratitud Mi Salvador Gracias te doy Señor Por tus bondades mil Por tus bondades mil Lleno de gratitud Canta mi corazón Mi alma desea Que tú le guardes fiel En tu camino de salvación Andaba yo sin paz Siguiendo a Satanás Siguiendo a Satanás Mas un buen día El Salvador Me halló Hundido en la maldad Y lleno de ansiedad Y lleno de ansiedad El grande amor de Cristo Me alcanzó Que gozo es Caminar con Jesucristo Dulce Comunión con el Yo tengo Siempre Oye mi clamor Pues es mi Fiel consolador Si vienen Penas mil y aflicciones Miro al Salvador Y con canciones Le doy Alabanzas Por su amor Que es inigual Que es inigual Que es inigual Música Del lodo De maldad Maldad Y negra Iniquidad Jesús Me levanto Con tierno amor Me encuentro Hoy feliz Y voy A aquel país No para siempre Cantaré Al Señor Que gozo es Caminar con Jesucristo Dulce Comunión con el Yo tengo Siempre Oye mi clamor Pues es mi Fiel consolador Si vienen Penas mil y aflicciones Miro al Salvador Y con canciones Le doy Alabanzas Por su amor Que es inigual Que es inigual Que es inigual Tengo paz y bienestar En mi senda Al caminar Pues me guía Fiel a mano Del Señor La razón De mi solaz El secreto De mi paz Es que tengo Es que tengo Al gran consolador Hasta que yo comprendí Que Jesús murió por mí En mi ser todo era luchas y maldad Mas a él me consagré Mi ser todo le entregué Y ya tengo al gran consolador Vive en mi 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 alma El gran consolador Tengo paz y bienestar En mi senda al caminar Porque tengo al gran consolador Va conmigo por doquier Impartiéndome poder Y impartiéndome poder Soy feliz Porque él me dio Mi libertad Satisfecho vivo yo Porque Cristo me salvó Y ya tengo al gran consolador Los placeres del ayer Que con tanto amor Que con tanto amor busqué Muy atrás los he dejado Por la fe Mi pecado se quitó Plena luz me alumbró Porque tengo al gran consolador Vive en mi 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 alma El gran consolador Tengo paz y bienestar En mi senda al caminar Porque tengo al gran consolador Como un canto melodioso De armonía sin igual Suena en mi alma El nombre de Jesús Nombre redentor Nombre redentor Y sin rival Y sin rival Nombre sin igual De ti fluye El raudar Vida para cada cual Que en ti su fe pondrá Vida para cada cual Y ando en el sagrado nombre De quien en la cruz murió Amén De tu libro Yaõe C distribuario Que en mi salido De tu relief Tengo alto Y sin freestyle Inigual de ti fluye el raudar Vida para cada cual que en ti sufre pondrá Vida para cada cual que en ti sufre pondrá Mas ellos hicieron a un lado su amor Y aunque era cordero vendido de Dios Sus manos clavaron en cruz de dolor Porque en el madero su cuerpo sufrió Y aunque era perfecto vergüenza llevó Fue amargo aquel cáliz que humilde bebió Por ti lo enclavaron en cruz de dolor Manos de amor Que nos señalan la senda de Dios Manos de amor Manos de amor Oh no, las desprecias son manos de amor Corona de espinas lo hicieron llevar Angustia invisible cual el pecado Mas hoy desde el cielo te puede ayudar Por ti lo enclavaron en cruz de dolor Un día vendrá cuando habrás de llorar El mal y desprecio que dice al Señor En mano querrás sus caricias gozar Sus manos preciosas Sus manos de amor Manos de amor Manos de amor Que nos señalan la senda de Dios Manos de amor Manos de amor O no, las desprecias son manos de amor Son manos de amor San en la cel que crezca Tu vocación cristiana Permite en ti clorezar El celestial de rey Mi Cristo tiene dones De rica filigrana Para los corazones Que en el confiando estén Aunque haya oposición Ve a Dios En oración Y abre tu ventana Hacia la santación Y abre tu ventana Hacia la santación Si el mundo te contrista Te peca ya mi lana Jamás pierdas de vista Al que se sumo bien Si tu aflicción Si tu aflicción es mucha Y toda lucha es vana La voz de Dios se escucha E implora su sosten En oración Aunque haya oposición Ve a Dios Ve a Dios En oración En oración Y abre tu ventana Hacia la santación Hoy abre tu ventana Hoy abre tu ventana Hoy abre tu ventana Hacia abre a la santación Te quiero mi Señor Habita en mí Y vencedor seré Por fe en ti Te quiero Yo si te quiero Siempre te anhelo Bendíceme ahora Acudo a ti Te quiero Jesús Mi Salvador Oh Hazme en verdad Tu servidor zusammen Te quiero Te quiero Si te quiero Siempre te anhelo Bendíceme ahora Acudo a ti Sin Tu voluntad Señor Enséñame Y de tu gran amor Oh, colmame, te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. En el preso de la obra fuiste en oración. En el nombre del Maestro imploraste su suspendo y su protección. Al sufrir las tentaciones fuiste en oración. Por los méritos de Cristo, de tu alma en el recinto, gozas bendición. La población cambia las cosas, puede el alma transformar. Si la vida está tediosa, es mejor orar. Al sufrir las vejaciones fuiste en oración. Suplicaste gracia plena. Y una vida siempre llena de feliz canción. En las pruebas y en las luchas fuiste en oración. Fuiste en oración. De consolación. La oración cambia las cosas, puede el alma transformar. Si la vida está tediosa, es mejor orar. La oración cambia las cosas, puede el alma transformar. Cuando Cristo volverá. Cuando Cristo volverá. Si la vida está tediosa, es mejor orar. 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 Si la vida está tediosa. eso te ha 입o. Cu餐en todo si la muerte Turbo Corporal de la Iglesia. Y no Speak by the Min. Lo que encontré por fin M. Tú ayudamos. Todos los días que sentamos. Númeramente. Puede ser iluminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!